¡Tú qué pedazo de sal, a ti! Habéis venido calientes de casa, porque entras aquí dentro y dices, joder, macho. Bueno, muy rápido, aquí hay gente que quiere ir a ver el partido, los del Sevilla para que gane el Sevilla, los del Betis para que gane el Barça, y yo para que se haga lo que bien se pueda. A ver, espera, a ver si para las fotos salimos aquí. Hostia, no va a salir ni la mitad de gente. Habría que hacer panorámica, pero ni así. Hostia, bueno, oye, que muchas, muchas, muchas gracias por venir. Bien, yo después de ver esto, claro, tampoco tendría mucho sentido pegar el rollo cuando ya os lo he estado pegando durante una hora. Pero, una sola cosa. Es verdad que hay cosas que son imposibles, y que dices, coño, Valentía, la luna no vas a negar. Bien, probablemente no, y seguramente ninguno de los que estamos aquí. Es verdad que límites hay, coño, que cada uno tiene los suyos y tal, pero, ostras, vas intentando ensancharlos un poquito. Pero dentro de todas estas frases que todos tenemos tan gastadas y que decimos muchas veces, y que al final dices, bueno, ya, pero esto que dice, bueno, al final será medio merda, y tal. Hostia, sí que hay una cosa que es cierta total, que es que a mí hace dos años me llegan a decir, o tres, o uno y medio incluso, que vendría aquí a Sevilla, y que parecería que en la sala hubiera la calia fricción puesta, el calor que hace dentro, y que estaríais aquí chavales de siete años, de seis, gente de sesenta y sesenta y cinco, y por la mitad de todo, hasta mujeres guapas han venido, o sea, imagínate tú, y tíos feos bastantes, ¿eh? Pero, el ejemplo soy yo, ¿no? Imaginaos, con un tío con barba y gorra, y con el sobaco sudán, imaginaos que gente va a venir por aquí. Pero, ¿me llegan a decir eso? ¿Que vendría aquí y habría gente esperando para ver un documental que me monté yo mismo, o un libro que me autoedité, o luego otro que editó Planeta y tal? Diría, ¿qué dices, loco? Entonces, la única cosa cierta que creo que queda de todo esto es que, a pesar de que sea difícil y complicado, y coño, y lo que habéis visto aquí, yo, era imposible pensar que este Ultraman lo acabaría, incluso que llegaría a Hawái cuando no teníamos pasaporte en mi hermana, cuando no había los billetes pillados a un día de ir para ahí, etc. Y, a pesar de eso, salió. Puede que sea de milagro, de suerte, de casualidad, lo que dicen, ¡ah, la suerte del principiante! O del tonto, pues, para mí es la del tonto. Pues, salió. Entonces, la única cosa cierta que queda de todo esto es que, coño, si no lo intentas, ya sabes que seguro que no sale. Entonces, al menos, echarle esas ganas, esos cojones, esas entrañas, o esa ilusión. A veces, muchas de estas pruebas que he hecho, yo creo que las he acabado por ser un poco cándido, y un poco iluso, y un poco naif, y pensar qué se podía hacer, y no saber muy bien cómo era la prueba. Entonces, llegas ahí y dices, ¡ay, la puta! Pero si era todo en su vida. Yo me acuerdo, llegué a la Madrid-Lisboa, que me decían, ¡no, es una carrera rodadora! Sí, sí, rodadora. Sí que rodé por el suelo varias veces. Entonces, bueno, se llegue o no se llegue, pero si ahí lo has dejado todo y has dicho, ¡me cago en la puta! Hasta que no llegue, que no voy a parar, pues luego puede pasar que llegues o que no llegues. Pero si no llegas, al menos, hostia, yo incluso en la Madrid-Lisboa que no la acabé, la sensación de decir, bueno, tío, hostia, lo has dado todo, te has vaciado, has sudado como un cerdo, y me acuerdo que estaba ahí en Cáceres, en el hospital, cuando se me llevaron, con mi pijamita, ¿eh? De domingo. Y pensé, bueno, pues te jode un huevo no haberlo conseguido, pero aún así, ahora que ya casi ha pasado un año o siete o ocho meses, es de las carreras de las que guardo mejor sensación, mejor recuerdo. También, evidentemente, se me ha quedado una espina ahí clavada y este año le voy a dar cerita como sea. O voy a intentar le dar cerita como sea. Que luego se me llena la boca de decir, ¡sí que voy a acabar! Y a los tres minutos igual me llevan para casa. Pero bueno, que se va a intentar. Así que, ¿qué cojones? A intentarlo, lo que queráis, lo que queráis. Una chica, un trabajo, unos estudios, una beca, un viaje, una carrera, un... no sé, atracar un banco. Luego, incitación al terrorismo... No, no, era broma. Si vais, que sea con una pistola de chocolate. De chocolate es el de comer, porque... Señores, muchas gracias, sois la polla y hoy, si puede ser, que gane el Barça. ¡Aplausos! ¡Ah, bueno, espera! ¡Que los vídeos aquí se acabaron! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.